Hola, 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 chicas, chicos, aún continúo aquí grabando, les dije que estaban llegando mis alumnas aquí al estudio y vamos a hacer las 100 siguientes squats contigo. ¿Cómo están, chicas? Vamos a comenzar, 1, 2, 3, prepárate con esas 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que llegaron cuando yo estaba haciendo las squats. 11, 12, 13, aquí está Fer, ¿cómo estás, Fer? 15, bien, 13, y quien me descubrió haciendo el video fue Gore, ¿cómo estás, Gore? ¿Qué estás trabajando? La piernita. La pierna, claro que sí, chicas, hoy es la actitud. Aquí está Aurora, ¿cómo estás, Aurora? 28, 21, 21, y aquí está mi princesa, la bebé de esta clase, ¿cómo estás? 32, eso, y aquí está una lady, Power, 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 ella es Polly. Ella está con toda la actitud, inspirándote hasta tu hogar Y aquí está Marisol, ¿cómo estás Marisol? ¿En qué número vamos chicas? 50, 51, 52 Y aquí está Irma, ¿cómo estás esta mañana Irma? Con toda la actitud Con toda la actitud Y aquí está una mujer que yo amo, que me inspira Que desde el primer día que yo la vi, me inspiró Y yo dije, wow, cuando yo tenga su edad, yo quiero ser como ella Una mujer que siempre está activa en su trabajo, con su familia, en su hogar Llega aquí al estudio oreja a oreja con su sonrisa Pati, ella es Pati, ¿cómo está Pati? Hola, muy bien, con toda la actitud Claro que sí Chicas, ella me inspira Su forma de ser, su carácter ¿En qué vamos chicas? 82 Wow, mira Lo que tú ya hiciste en la mañana Ella está pasando 85 86 87 88 89 90 90 90 8 Eso 6 5 5 4 3 2 2 1 ¡Wow! ¿Cuántas hicimos? 10 ¿Cuántas hicimos? 100 ¿Cómo está la pierna? ¿Cómo está la pierna? Dormida Dormida ¿Cómo estás, Poli? Cansadita, pero aquí estamos Recuerda lo que te dije en la mañana Tres secciones de 100 ¿Cómo están? ¿Vamos con la segunda? Sí Ok, mira Si ellas pueden Tú puedes Levántate de donde estés Levántate que la vida está en urgencia Vamos con la segunda sección de 100 Ojo Si eres principiante Recuerda lo que te dije en el siguiente video Comienza con números pequeños 10, 20 o 30 Siempre tres secciones de la misma cantidad Nosotros nos vamos con ¿Cuántas? 100 1 2 3 Arriba 1 2 Y sabes que Yo ya hice las 300 de la mañana Pero estas Las voy a hacer contigo Una vez más ¿Para qué? Para inspirarte Para motivarte Mira ellas Con toda la actitud Si ellas pueden Tú puedes Ok, chicas Chicos Aquí quedaron Tres Secciones De 100 Squats Trabajando Tu pantorrilla Tu pierna Y tu glúteo Ojo aquí Si eres principiante Comienza a hacer Secciones de 10 Secciones De 20 Secciones de 30 Depende Tu condición física En esta mañana Yo te regalé Tres Secciones De 100 Sentadillas 100 Squats Si te gustó Mi motivación Mi inspiración Dale like Comparte Y apoya a otros Porque esto se trata De apoyar De servir A otros Desde tu hogar En el caso mío Yo te dije que yo estaba aquí En la cocina De mi estudio Ya llegaron mis Mis alumnas Mira En los 12 Minutos Como quedé Bien a gusto Y ahora comienzo Mi clase Con toda La actitud La palabra de hoy es La La actitud La actitud Ok Con tu actitud Llegarás A donde tú quieres Tú sabes Cómo tienes tu actitud En este día Bendiciones ¡Tres! ¡Gracias! 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 Gracias.